Vamos, os voy a explicar cómo se enrolla. Tenéis que poneros muy poquito relleno en el centro de la masa, ¿vale? Lo cerráis como si fuese un taco. Y ahora viene la parte divertida. Con una mano vais plegando la masa uno por uno. Y hacer como un abanico. ¡Joder, madre mía, cuánto relleno! A mí esto me parece muy poco relleno, pero... Venga, que queden bonitos esos dumplings de cuidlacoche y ajo negro, ¿eh? Que no es por meteros presión, pero... ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Que aquí está el pase a la final. Ah, vale, ya he pillado. Pero tú cómo los haces. Parecen unos saquitos súper monos, tía. Saquitos. Mira, Teresa va bien, ¿eh? Teresa, Teresa va bien. Bien, bien. Pero ¿cómo hace esto, tía? O sea, esto me parece súper complicado, ¿eh? Hombre, Aitana, es que si fuera fácil no nos lo ponían para pasar a la final. Coño, pero a ti te queda bonito, a mí no, yo soy nefasta. Yo ahora ya me estoy viniendo un poquito arriba y estoy haciendo los dumplings y me están quedando muy monos, porque yo he pillado el truco. Nadie se ha dado cuenta de que él pliega solo un lado. Hay que fijarse en lo que hace si te lo está haciendo delante. Ah, voy a acordar de los dumplings toda mi vida. Vamos a meter los dumplings en la vaporera, máximo vapor. Aquí sí que es crucial que no se os quede sin vapor la vaporera, por favor. ¡Vamos!